Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia del alcalde, la de Rubén López como presidente del Club Atlético Saguntino y resto de directiva, la de José Juan Sánchez como presidente de la Comisión del Centenario y restos de miembros de la Comisión y la de los medios de comunicación. Bien, hoy hemos convocado esta rueda de prensa para anunciar la formalización de la firma del contrato de cesión gratuita del Nou Camp de Morvedre entre la Real Federación Española de Fútbol y el excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto. Un contrato de cesión por un periodo de 25 años en los cuales el Ayuntamiento asumirá el mantenimiento y custodia de dicha instalación. En ese sentido, podemos anunciar que este contrato, junto con los pliegos técnicos del proyecto de sustitución del césped y del riego, han sido presentados hoy mismo en el Departamento de Contratación para iniciar los trámites de licitación de esta obra, los cuales se van a realizar por el trámite de urgencia para que dicha obra pueda finalizarse en el menor tiempo posible. Por lo tanto, trasladar desde aquí nuestra satisfacción por acabar con un amplio periodo de incertidumbre. Nos hubiera gustado a todos que no se hubiera alargado tanto en el tiempo. Y, por lo tanto, abrimos un nuevo periodo con un espacio temporal definido por el procedimiento administrativo, con lo cual ya tenemos de alguna forma una certeza sobre el horizonte para que sea una realidad ese césped en condiciones del campo. Agradecer la colaboración de todo el personal municipal que ha tenido que ver en este asunto. Me gustaría acordarme especialmente del secretario municipal, cuyo concurso en esa reunión que mantuvimos en Madrid, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, acabó siendo determinante para reconducir y poder llegar hasta este punto de consolidar la firma. También me gustaría acordarme especialmente del personal del Departamento de Actividad Física, Salud y Deportes, que se ha volcado conjuntamente con el resto de departamentos implicados, especialmente contratación y muy especialmente el Departamento de Patrimonio, por su colaboración en todo el trabajo que ha supuesto este convenio. Acordarme también, por supuesto, porque han estado plenamente vinculados mi compañera María José Carrera como concejala de Patrimonio y mi compañero Javier Raro como concejal de Contratación, que han colaborado activamente también en todo este procedimiento. Y muy especialmente al alcalde, al alcalde al que quisiera agradecerle a nivel personal su confianza en todo este proceso, a pesar de lo largo y complicado que ha sido, y sobre todo su implicación en los momentos determinantes que a la postre también han supuesto el que se pueda confirmar esta firma. Me gustaría también agradecer a la directiva del Atlético Saguntino, a la Comisión del Centenario, su apoyo y su comprensión. Sí, su colaboración, también haciendo gestiones más allá de sus competencias con la propia Federación para que llegáramos a este punto, también ha sido muy necesaria y han estado ahí presentes siempre que se les ha solicitado por parte del Ayuntamiento. Y yo creo que es digno de destacar porque al final lo debemos tomar como un éxito colectivo de todos los agentes que teníamos algún tipo de competencia en esta materia y que teníamos un objetivo común que no era otro que el de cumplir con una necesidad que tenía nuestro club. Quiero anunciar también que, a petición de la propia Comisión del Centenario y del Club, en el momento que lo consideren oportuno, convocarán una asamblea y me he prestado a poder asistir para explicar con detalle cómo ha sido todo este procedimiento, un poco para que todo el mundo entienda su dificultad y para que entienda los detalles y también dar la oportunidad de que todo el mundo pueda realizar sus preguntas. Por lo tanto, un momento de celebración, pero sobre todo celebración con la afición. La afición que es, junto con todos los demás, los que más lo han sufrido. Y hay que agradecer su comprensión, su entendimiento, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de estas incertidumbres, a pesar de momentos también en los que cuesta entender esta situación. Y yo creo que hay que poner de manifiesto su comportamiento y su comprensión, especialmente con el Ayuntamiento. Y, por último, solo me queda agradecer nuevamente la presencia del alcalde, la presencia de Rubén, la directiva del Saguntino, la Comisión del Centenario y la de los medios de comunicación, a los cuales os agradecemos que os hagáis eco de esta gran noticia. A continuación, cederé la palabra a Rubén. Gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer al Ayuntamiento, al alcalde, especialmente a ti, Javi, que sé las horas de trabajo y los quebraderos de cabeza que te hemos llevado con este tema. Nada, asistimos realmente a la firma de un convenio histórico, creemos que va a ser histórico, para la ciudad, para el club, para ayudar a nuestro crecimiento como club, para los niños, para tener unas instalaciones dignas para la categoría en la que estamos y poco más. Lo dicho, es un día de celebración, es un día de estar satisfechos, es un día de conseguir algo que durante muchos y muchos años, ya no en estas legislaturas, en las legislaturas anteriores, no lo hemos tenido, por fin se ha conseguido, muchas gracias, y pensar que sin el trabajo de vosotros no hubiera sido posible. Así que, nada, gracias y ahora nos queda hacer las inversiones para poder disfrutarlo. Gracias Rubén, gracias, gracias, gracias a la directiva, gracias a la Comisión del Centenario, gracias a Javi, que ha estado batallando día a día, semana a semana, han sido muchos meses de trabajo, pero por fin podemos hablar de la asignatura de este convenio. Un convenio que a mí me gusta siempre hacer un poco de memoria, hacer un poco de contexto de la situación en la que nos encontramos. Eso no es trata de ningún tipo de trácter de favor hacia el Atlético Segundino. Todo lo contrario, este club se encontraba en una situación peor que la resta de clubes de la ciudad, donde no podía jugar en unas instalaciones altas niveles que tenían otros clubes, siendo municipales, podían hacer esa participación común por nuestro lado. Eso implicaba todo tipo de problemas, implicaba que la Junta B no pudiera hacer actuaciones en este campo, pero alhora la federación no tenía tampoco los instrumentos y los recursos para poder dignificar este centro de sport. Per això mateix era imprescindible que acabàrem en aquesta anomalia històrica que estaba patint el club, que afectava el seu propi desenvolupament potencial, de tot el seu potencial esportiu, i que, per tant, des de l'esfera pública, des de l'esfera de l'administració, ens havien d'implicar per trobar una solució. Això és partint d'això, que es donava aquesta anomalia que estava afectant negativament a un club i que perjudicava per damunt de la resta de la situació de les altres entitats esportives que tenim al municipi. D'ahir la necessitat d'implicació de l'Ajuntament. Avui anunciem aquesta assignatura en la qual hem estat treballant mesos, que a ningú li capi dubte que si haguera sigut per l'Ajuntament de Segunt haguerem signat ja fa sis mesos, però diferents problemàtiques administratives, jurídiques, ho han impedit, i nosaltres sempre hem estat intentant aportar una solució el més ràpid possible, fins i tot en fer viatges a Madrid per poder assegurar que no n'hi havia cap tipus de malentès a l'hora de com estàvem abordant l'assignatura d'aquest conveni. Ja tenim la situació resolta per als propers 25 anys, és un moment històric, però dit això, ara toca continuar caminant. Avui per si ja no és l'arribada que volíem, no? Avui és l'inici de les actuacions que podrà dur a terme l'Ajuntament de Segunt d'inversió per a dignificació d'aquest estadi, perquè així realment també fem gran la nostra ciutat. Així que a partir d'ahir queda tot un camí d'inversions administratiu per fer, per dignificar aquesta instal·lació esportiva. Res més, jo crec que com a dia han sigut molts anys que ens hem trobat en aquestes problemàtiques. Conforme la part de contractacions administratives ha sigut més difícils, ens ha sigut també més complicat poder actuar com a Ajuntament, però gràcies a aquest conveni per fi regularitzem aquesta anomalia i podem parlar ja d'inversions per part de l'Ajuntament de Segunt a l'estadi de l'Atlètico Seguntina. Jo crec que és un motiu d'alegria. Continuarem caminant, continuarem avançant, però el principal obstacle que tenim davant avui el superem. I el superem gràcies al treball conjunt de l'Ajuntament, al treball conjunt del club i al treball conjunt en la federació. Gràcies a tots i totes.